Y en temas electorales, el candidato de la alcaldía de Guascalientes, Arturo Ávila, lamentó que la guerra sucia se empiece a hacer presente en las campañas. El candidato de Morena rechazó los señalamientos difundidos por una revista de nombre Campaign and Elections, en donde un publicista asegura que él plagió algunos conceptos y el eslogan La Luz de la Esperanza. Aseguró que la realidad fue sacada de contexto en beneficio de sus adversarios políticos. O sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.